Mellizos de María Carey se roban show en concierto previo a Navidad. La cantante Inline María Carey se encargó de iniciar la cuenta atrás para la llegada de la Navidad con una actuación en Nueva York, con motivo del Día de Acción de Gracias. La diva de la música lideró el cartel de artistas que se subieron al escenario en pleno corazón de Manhattan. Cortesía de los grandes almacenes Masys. Como era de esperar, la estrella cerró su número musical interpretando su clásico navideño Aligüent for Christmas Issue. Un tema para el que, curiosamente, quiso ceder parte del protagonismo a sus dos hijos. Los mellizos Moroccan y Monroe, fruto de su extinto matrimonio con Nick Cannon. Al final de la canción, los niños, que ya tienen 11 años, salieron por sorpresa de dos cajas de regalos y bailaron con entusiasmo al ritmo que les marcaba su famosa mamá. Frama Show igual a Accelerometer, Autoply, Clibboard Dorite, Encripted Media, Guiroscope, Pictura e Impictura Show Fullscreen y Frame. Solo unos minutos después de su show, María festejó el comienzo de la temporada festiva. Así como para celebrar que, en esta ocasión, sus hijos se animaran a asumir un papel importante en las celebraciones. La vocalista afronta estas navidades con especial ilusión, tras dos años muy desanimados por culpa de la pandemia. Comillas feliz acción de gracias. Estoy tan agradecida y orgullosa de mis hermosos hijos. Rocky Roe, y agradecida también por Milan Billy, sobre la relación tan familiar que le une a su ejército de fans. Y por todos los momentos tan preciados que nos da la vida. Ahora sí que ha llegado la navidad. Señaló emocionada en su cuenta de Instagram. María Carey no fue la única artista de renombre en actuar en este show, aunque sin duda se convirtió en el plato fuerte del evento de Masys. R. Paula Bull, Jordin Sparks, Sean Paul, Lea Michele y Dionne Warwick también amenizaron con sus canciones. Música Gracias.